Muy buenas tardes tengan todos ustedes, aquí venimos nuevamente a la región San Martín, específicamente a Lamas y no por primera vez, ya conocemos Lamas, hemos venido en anteriores oportunidades y conocemos todas las bondades que nos ha explicado el gobernador, el alcalde provincial o también el alcalde del centro poblado de Huayco y decirles que venimos aquí porque estamos comprometidos con ustedes en lograr poco a poco atender todas sus necesidades, necesidades que son muchas, solamente de lo que hablaba el alcalde del centro poblado y el alcalde provincial podemos tener una lista por lo menos de 20 necesidades y solamente es una provincia de San Martín, San Martín tiene 10 provincias, multiplican esas necesidades por 10 y eso es lo que quiere comentarnos el gobernador regional y por eso pide una reunión que con gusto se lo voy a dar, para escuchar las necesidades de toda la región. Y he justificado el reclamo del alcalde diciendo que han pasado muchos presidentes y siguen las mismas necesidades, entonces tenemos que comenzar a atender esas necesidades, pero si son 200, 300 necesidades podemos hacer todo a la vez, no se puede hacer todo a la vez y es por eso que necesitamos que la propia autoridad ponga la relación de autoridades pero con un orden de prioridad para decir, si pues aquí en Lamas tenemos necesidad de atender 10 colegios, pero por lo menos el próximo año comencemos por estos dos y entonces así vamos atendiendo poco a poco las necesidades y lo vamos a hacer vamos a hacer y vamos a atender porque estamos comprometidos con la educación, estamos comprometidos con la salud y estando comprometidos con la salud tenemos que mejorar el saneamiento, el agua y el desagüe y vamos a trabajarlo y para eso viene aquí acompañándome el ministro de vivienda, construcción y saneamiento que es su responsabilidad. El ministro recién tiene poco más de un mes o menos de un mes y ya tiene un listado como de 300 proyectos que tiene que hacer y tiene que hacerlos porque esa es la responsabilidad y tenemos que estirar el presupuesto y para que el presupuesto que tenemos alcance para más obras y poder atender sus necesidades, tenemos que luchar contra la corrupción porque la corrupción se lleva presupuesto cuando decimos nosotros que hay que luchar contra la corrupción algunos no entienden y dicen ¿y por qué? ¿qué tan importante? es importante, no solamente porque la corrupción afecta nuestra propia moral sino porque afecta nuestro bolsillo a más corrupción, menos obras, menos proyectos si el Perú es un país rico miren, tremenda Amazonía tenemos bondades y riquezas culturales, agrícolas turísticas, pesqueras, mineras tenemos tanta riqueza y ya vamos a cumplir 200 años el 2021 de vía republicana y todavía no hemos solucionado los problemas de hace mucho tiempo entonces tenemos que trabajar con honestidad tenemos que trabajar con transparencia y eso siempre les pido al gobernador y a los alcaldes para que el presupuesto que les damos alcance para hacer las obras y cuando demuestre que están trabajando transparentemente y les falte presupuesto con confianza les vamos a dar más porque están demostrando que están gastando bien el presupuesto pero cuando hay dudas cuando hay sospechas entonces se genera la desconfianza y no podemos hacer más transferencias en gran parte por eso depende directamente de las autoridades locales los alcaldes el que podamos articular para comenzar a solucionar los problemas y por ejemplo yo veía solamente en Lamas el presupuesto que ha tenido para obras de infraestructura para obras de inversión el año 2018 tuvo el municipio provincial de Lamas solamente de Lamas 10 millones de soles es insuficiente pero ya este año tiene el PIA de inicio de año tiene 23 millones de soles o sea mucho más 23 millones de soles y va a tener más en la medida que lo justifique y podamos atenderlo entonces si vamos a trabajar yo en el recorrido que he hecho saludando a ustedes porque a ustedes me debo yo soy presidente gracias al pueblo y por ellos por ustedes tengo que trabajar por ustedes vamos a trabajar he recorrido y me he encontrado con varios alcaldes que también me han hecho sus pedidos vamos a evaluarlo y vamos a ver cómo vamos atendiendo gradualmente pero tengan la seguridad que cada año vamos a ir atendiendo las necesidades y cómo no evaluar por ejemplo el pedido que me ha hecho el alcalde del centro poblado Huayco para ver su institución educativa 800 y poder atender sus necesidades como también a Pamasto y vamos a verlo dónde está cuál es el nivel de su expediente técnico si está concluido si no tiene observaciones para pasar ya a la etapa siguiente que es la de inversión la de construcción entonces y hay que hacer las autoridades del colegio los padres de familia también hay que hacer seguimiento porque muchas veces se pide necesito presupuesto para la construcción y no hay expediente no hay plano eso vamos a verificar precisamente para ver la viabilidad y la asignación del presupuesto nos llevamos su encargo para revisarlo y asignar el presupuesto y hay muchas necesidades pisar a Campanilla la carretera es una carretera fundamental porque es la que conecta la que atraviesa la región y la que va a permitir luego integrar vialmente saliendo a la costa yo tengo la satisfacción de haber empezado esa carretera como ministro de transporte y tengan la seguridad que la voy a terminar como presidente de la república entonces hay mucho que hacer por la región la región San Martín es una región con mucho potencial lo que hay que hacer es encauzar ese potencial para que genere progreso y desarrollo para su población y ahí tenemos que trabajar juntos con las autoridades pero también con las comunidades con todos ustedes y parte de ello significa también formalizar a la población formalizar la propiedad este acto donde hoy estamos entregando más de mil títulos de propiedad en la región San Martín es sumamente importante como decía el jefe no es un papelito no es eso aquí significa mucho el título de propiedad aquí solamente viendo el caso de la señora Herminia que está aquí a mi lado la señora Herminia dice que ahora puede tener la seguridad jurídica que el lugar donde vive con su nieto ahora si es suyo y nadie se lo puede quitar porque tiene el documento formal del estado peruano que garantiza que es propietaria ¿cuánto ha tenido que esperar? quizás la señora Herminia ha querido tener ese título con su hijo pero no recién con su nieto que ya tiene 19 años ¿cuántos años han tenido que pasar para que la señora Herminia tenga el título de propiedad como más de mil familias que ahora ya tienen esa formalidad pero estamos yendo más allá porque antes solamente se entregaba títulos a familias que es importante pero ahora también estamos entregando a instituciones ¿cómo puede haber una comisaría que tiene que mantener el orden la seguridad y la comisaría no tiene título de propiedad? no tiene sentido ¿o cómo puede tener una institución educativa que da la educación a la juventud a la niñez y cuando quiera hacer una inversión lo primero que pide el Ministerio de Educación para el presupuesto ah institución educativa a ver dame tu título de propiedad no tengo no se le puede dar presupuesto si no tiene título de propiedad porque corre riesgo que te doy presupuesto y después aparece otro dueño y quita la inversión o un centro de salud como ha venido la técnica en enfermería agradecer de que ya tiene título de propiedad es el inicio para cualquier inversión es el inicio para ir al banco y decirle con cargo a mi propiedad quiero un préstamo para poder invertirlo y generar más ingresos para su familia entonces es sumamente importante sin embargo yo siempre digo de que nuestras metas todavía no son lo suficientemente ambiciosas y aquí está el Ministro de Vivienda aquí está el Jefe Confopri yo quisiera regresar nuevamente a San Martín y no entregar mil títulos sino entregar diez mil títulos o sea tenemos que cubrir todo el territorio y hacer una campaña titulación masiva para todo el Perú el Perú tiene que ser un país de propietarios donde cada familia tenga el derecho de tener su título estamos avanzando y está bien pero vamos a avanzar con mucho mayor intensidad y si requerimos más presupuesto vamos a asignar más presupuesto porque todas las familias tienen el derecho de tener su título de propiedad y para eso vamos a conversar y a trabajar con el Ministerio de Economía con el Ministerio de Vivienda Pacignal de Presupuesto en fin hay mucho por hacer pero estamos abocados y empeñados en esa tarea y lo vamos a hacer porque cada vez que terminamos un acto de este tipo y vemos la felicidad en la cara de cada uno de ustedes es una felicidad que nos las transmiten a nosotros y se convierte en compromiso en más trabajo para ustedes así que seguiremos trabajando y vendremos como he venido anteriormente a Lamas una vez más pero como dice el alcalde vendremos próximamente para empezar uno de los proyectos que él me ha pedido el día de hoy con el compromiso que siempre todos los tenemos y el cumplimiento que siempre lo hacemos felicidades y muchas gracias gobierno del perú el perú primero pero y y y Gracias por ver el video.